Música Entonces vamos a escuchar a continuación Aunque sería tal vez mejor Bueno con esto ustedes lo ponen Un testimonio de una persona que vino de Bogotá A terapia Y ahora en el descanso Me lo estaba dando Yo le dije no esperemos Para grabarlo Gracias Buenas tardes Mi nombre es Jorge Ibar Vengo de Bogotá Me descubrió antes de la cena Supe del señor Aurelio Hace más o menos 20 días En una funeraria ¿Cómo así que no? Es que algunos pacientes se me mueren ocasionalmente Imagínense que se murió la mamá de una gran amiga Obviamente fuimos a la funeraria a acompañarla Y nos encontramos con una persona Que hacía muchos años no veíamos Con la cual trabajamos Me vio fumando demasiado Lo mismo que a mi señora Me dijo Hace cuatro años dejé de fumar Yo me fumaba cuatro paquetes diarios No yo dije pues este se fuma el doble de lo que me fumo yo Entonces claro empieza la entrevista de todo fumador Le digo yo ¿Tomó la droga que hay para la ansiedad? Sí, sí la tomé ¿Cómo le fue? No me sirvió para nada Fue donde el señor que hipnotiza que viene de España a Bogotá No sé si ustedes han escuchado Lo que lo hace colectivo Sí, estuve allá ¿Cómo le fue? Le caí Entonces ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo le voy a fumar? Y me dijo Conocí a un señor en Medellín Ahí ya saben de quién está hablando En una sola terapia Salí ese día de allá Y no volví a fumar Yo dije no Ese es el personaje Entonces acabamos de conversar y darme los datos Pero eso quedó así Y hace como quince días Explorando por internet ¿Verdad que internet es una maravilla? Lo muqué Entonces yo empecé a ver los videos Y eso oye Tiene que ser él Él es de Medellín Está en Medellín No sé qué Le escribí Llamé Bueno, en fin El jueves tuve la terapia Cuadré todo para venir un gente acá Porque es que tengo una necesidad más grande Es que yo vivo con mis suegros Mi suegro le dio cáncer por fumar El año pasado Pues le dio muy bien en las quimioterapias Pero no ha podido dejar de fumar Ya fuma menos Pero hay un problema Cuando yo llego de trabajar con mi señora Pues él no nos ve las dos Él ve dos cigarrillos caminando ¿Sí? Entonces eso me tenía muy mal Más todas las personas que no Todos los fumadores pasivos A los que no le hace daño Bueno Es así me vi como cincuenta videos Yo creo que he trasnochado en estos quince días Viendo todo eso Porque aparte de eso Pues toda la vida lo le enseñan Otras cosas Eso era para mí súper difícil Yo les escribí por internet Y me respondieron Y yo decía Yo estoy organizando mis ideas Porque Es que a mí toda la vida Me habían vendido otra película Entonces mientras organizaba En fin Entonces yo dije Cuando veo los videos Mi conclusión fue Siempre se habla de amor Y se habla de perdón No creo Que haya algo malo Que venga a solucionarle los problemas A la gente Y hablarle de amor Y de perdón Ese cuento Si no me lo como Con eso Bueno Me di cuenta que era algo bueno Vine el jueves El señor Aurelio Me atendió muy bien En fin Una conversación muy rica Muy sabrosa Como dice él Por más que todo Yo venía preparado Ya me había visto Como 50 videos Le dije A ver En qué momento me hipnotiza En qué momento quedo yo ahí listo Pues nunca me di cuenta Cuando quedé listo Ay Él al final me mostró Unos videos muy buenos Donde me dijo Que había una señora Que había dicho Que esa patica Se había perdido Y viajó Y no volvió a fumar Pues yo no le quise decir nada Pero yo dije Que esa patica Como que la perdí Después de que me pare Es tanto que esto Se me olvidó pagarle No, después del rato Caí en cuenta Pero eso fue el jueves Por la mañana Y no No sé qué pasó No No tengo ansiedad de fumar Y ya No lo necesito Después Antes era una escritura Terrible Terrible No sé si alguien acá Fue fumador o algo Eso es terrible Yo antes de llegar Al consultorio Yo creo que me había fumado Yo en una hora Me fumaba seis cigarrillos Sin darme cuenta Y salí de allá Es más Tenía mi paquete Yo tenía mi paquete listo Para seguir fumando Después de que Saliera de la terapia Y no Y pues les quería comentar eso No sé qué pasó Como dice Don Aurelio No No me dormí En ningún momento Fui consciente De todo lo que me preguntó No entré en un sueño profundo Como me imaginaba que era Pero lo que sí les puedo decir Es que No volví a fumar Gracias 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 Gracias